Bienvenidos todos. Hola, hola. El día de hoy recibimos en registros a una maestra originaria de Sinaloa que inicia su carrera en la danza en el conocido grupo infantil Amapita. Y más tarde se une a las filas del grupo folclórico sinaloense donde rápido se convierte en taguerista y complementa su carrera de bailarín. En el 2002, después de haber enseñado a bailar a varias generaciones, asume la dirección de la YA, Compañía Folclórica Sinaloense, convirtiéndose bajo su dirección en una de las agrupaciones analcísticas más importantes del país. Es caracterizada por hacer homenaje a los grandes maestros de su estado por su calidad escénica, su técnica y fuerza. Me refiero a la maestra Olimpia Chávez, a la cual le doy la bienvenida por muchísimo cariño. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alberto. Pues quiero darle gracias a todas las personas que se están conectando. Quiero darle las gracias a Mariana Cárdenas, que desde San Nicolás de los Garza nos va a estar ayudando con todas las preguntas. Y con todos los saludos que quieran mandar ustedes a la maestra Olimpia Chávez. Entonces, la maestra y yo hemos pactado mantenernos todo el tiempo posible, serios. Esperamos que con sus comentarios podamos lograrlo. Muy bien, maestra. Pues bueno, vamos como siempre, y aunque la frase es un poquito trillada, pues vamos a empezar desde el principio. Y entonces vamos a hablar de su primer registro con la danza. Bueno, mi recuerdo, mi primer recuerdo de que yo haya bailado, creo que tenía como unos 6, 7 años, yo creo. Mi hermana la mayor estaba en la secundaria, en la federal número 2 aquí en Culiacán. Y nos puso un baile a mi hermano y a mí. El son de la madrugada, me acuerdo, chiquitito los dos. Y pues fue la primera vez que bailé. Ya de ahí, pues ya nos fuimos a la segura, al grupo Amapita. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en el grupo Amapita? Pues yo creo que fue lo que fue el transcurso de la primaria. Y los primeros de secundaria, yo creo, más o menos, estuvimos ahí. Y aparte de la madrugada, ¿qué otros recuerdos tiene de los cuadros que bailó? Bueno, eso fue como que el primer baile que bailamos mi hermano y yo juntos, ¿no? Ya después cuando entramos a la asegurada. Entramos a la asegurada porque mi hermana, pues ya era parte del grupo Flor de Amapa. De ahí, de la asegurada, con la maestra Lidia Manjarres. Y entonces todo el chiquillero que éramos los hermanitos, los primos, los hijos y todo de los bailarines, pues siempre estábamos ahí. Entonces se formó un grupo infantil que básicamente eran hermanos de los bailarines grandes. Entonces por eso, como ellos eran el grupo Flor de Amapa, pues nosotros éramos los Amapitas. Y sí se logró hacer un trabajo, digamos ya como un programa completo con cuatro o cinco regiones diferentes. Me acuerdo que bailábamos pues Norte, que era lo que se bailaba en ese tiempo. No era este Nuevo León, Chihuahua, Baja California, no. Era Norte. Bailábamos Norte, bailábamos Chucatán, bailábamos San Luis Potosí, que era la danza de Matrachines, y de Matrachines, perdón, y Jalisco también bailábamos. Ya después empezamos a bailar también los zonas de Sinaloa o Flor de Amapa. Pero básicamente, pues ese es como que el recuerdo de que era lo que bailábamos en ese entonces. ¿Qué registro tiene? Nos comenta que su hermana estaba en el grupo Flor de Amapa y que iba el chiquillero y con esa necesidad se creó el ballet folclórico Amapita. ¿Qué recuerdo tiene de esta época en donde diferentes integrantes de su familia bailaban? ¿Cómo se vivían los ensayos y cómo se vivía en casa? Maravillosa. Bueno, nosotros siempre hemos sido una familia muy unida. Mi mamá, ella estuvo enferma muchos años, ella estaba en silla de ruedas, entonces mi papá era como que el que nos movía a todos en el carro, entonces todos siempre andábamos como juntos. Y como mi hermana era la que iba principalmente a danza, entonces pues nos empezó a llevar a nosotros cuando yo tuvimos como que la edad para poder ir. Yo soy la cuarta de cinco hermanos, entonces la más chica y yo pues éramos como casi como la responsabilidad de ella porque ella era la más grande. Entonces pues siempre los grandes en sus clases y nosotros en la de nosotros, pero siempre como que todos juntos y ya te voy a imaginar pues un relajo en la casa porque todos éramos bailarines. Así es. Lo que pasaba en el grupo de danza se traía a la casa. Si en algún momento no coincidían, se traía a la casa o se quedaba en el grupo de danza. O en la mesa estaban explicando de que te equivocaste, de que por tu culpa no regresaron y todo ese tipo de cosas. ¿Te quedaba en el grupo o venía también a la casa? No, yo creo que también inevitablemente porque pues todos hacíamos como las mismas actividades y era una cosa de que si no hacías la tarea no ibas a danza. Si no lavabas la loza no ibas a danza. Si no barrios y trapeabas no ibas a danza. Entonces todos teníamos que estar como que bien al hilo para poder ir a danza todos porque todos queríamos ir. Entonces, si era como que todos estar así como apurándonos unos a otros para poder cumplir. Pero sí, definitivamente. Entonces, ubicamos en este momento el tiempo en donde usted estaba en la primaria este ingreso a Mapita. Pero después de eso, ¿cómo se sigue preparando, digamos, de manera dancística Olimpia Chávez? Bueno, nosotros cuando estábamos ahí en la asegurada, pues básicamente quien era la directora de todo este movimiento era la maestra Livia Manjarrés. Cuando en el tiempo más o menos del 81, 82, el maestro que estaba a cargo del grupo de Mapita dejó de trabajar ahí en la asegurada. Entonces fue un lapso de como un año que él ya no trabajó ahí. Y nosotros, pues yo estaba en la secundaria en ese tiempo. Entonces mi hermana, para ese momento ya estaba, la había no contratado, pero ella había hecho como un acuerdo con la Ciudad de los Niños y ella iba voluntariamente a dar clases a la Ciudad de los Niños. Entonces ese tiempo, ese año que no bailamos en la asegurada, bailábamos en la Ciudad de los Niños. Pero igual, todos los hermanos, mi papá iba con todo el chiquillero a la Ciudad de los Niños y ahí veníamos. Creo que íbamos dos o tres días a la semana. Era un carrito viejito, ¿de acuerdo? Pero todos íbamos hecho bola a la Ciudad de los Niños a dar clases y a bailar. Sí. Comenta, comenta Nan Chávez, y yo creo que es su hermana. Comenta. O sea, si no lavábamos la ropa, mi papá no nos dejaba ir a danza. Ella es la culpable. Muy bien, maestra. Entonces, ¿qué sucede después del grupo de Ciudad de los Niños? Pues ya en ese tiempo, inicia, se forma el grupo folclórico sinaloense, hoy Compañía Folclórica Sinaloense, en el 83. Y entonces, como ese grupo ya lo funda mi maestro, que mi maestro fue el maestro Rubén Azcárrega Iriarte, entonces él funda desde Nueva Cuenta el grupo folclórico sinaloense, entonces nosotros ya nos integramos ahí. Pero para ese tiempo, mi hermana, la más chica, todavía no tenía edad para ingresar, porque era más pequeña que yo. Ella tenía 14 años. Ella tenía 11, 12 años. Entonces, ella todavía no podía entrar como al grupo, al grupo de los grandes, ¿no? Entonces íbamos nada más. Mi hermana, mi hermana la segunda, Marta Gabriela, mi hermano Nacho y yo. Éramos los que empezamos a ir al grupo folclórico sinaloense en el 83. ¿En el 83 con 14 años? Sí. Así es. Son fundadores del antiguo grupo folclórico sinaloense. Así es. Somos de la generación de fundadores. ¿Qué recuerdos tienen de esos momentos de inicio de este grupo? Pues yo era de las más chiquitas. Solo había una compañera más pequeña que yo, Claudia Borboa, que le mando saludos a mi amiga. Claudia tenía 13 años y yo tenía 14 años. Éramos las más pequeñas. Y pues todos grandes ya. O sea, eran jóvenes de 18, 17 años, 19 años. Y nosotros éramos las más pequeñas. Entonces siempre éramos como a las niñas que cuidaban todos. Porque pues éramos las más chiquitas. Y mi maestro, pues siempre él, como era muy allegado a la familia con nosotros, él es compadre de mi mamá. Se hizo compadre de mi mamá y de mi papá porque él se hizo padrino de 15 años de una de mis hermanas. Entonces había mucha amistad y cariño con la familia. Entonces él, pues nosotros éramos tan igualadas que no le hablábamos de usted, le hablábamos de usted. Entonces, fíjate, bien curioso porque como mi hermana le decía, ¡Ey, Rubén! ¡Ey, Rubén! ¡Ey, Rubén! Pues la Ola y la Pati, que eran las mocosas, igual le decían, ¡Ay, es que el Rubén! ¡Ay, es que el Rubén! Es que el Rubén, cuando crecí, ya cuando crecí y el Rubén, y el Rubén, pues todavía era mi maestro, yo ya no me animaba a decirle Rubén, le decía profe, y se enojaba conmigo porque decía, ¿Y ahora tú por qué me dices profe si siempre fui el Rubén? O sea, ya no podía decirle Rubén, pero de chiquita era bien igualada con él, sí. Cuénteme de esos festivales que nos está mencionando Pati, que su papá les ponía a hacer en su casa. ¡Ay, qué maravilla! Dije que no dijeron nada. ¡Mi papá! Dije que iba a estar muy serio. Resulta que mi papá tenía muchos hijos, entonces a nosotros a ninguna de nosotros nos gusta la cerveza, ni tomamos, pero a mi papá le gustaba la tomadera. Entonces mi papá llevaba a sus amigos a tomar a mi casa y hizo una especie de teatro ahí en la casa para que nosotros le bailáramos. Entonces él llegaba y, a ver, cambiense porque va a ir festival. Y ahí está todo el festival, porque el señor quería festival. Y entonces mi hermana, la más grande, nos ponía la música, y la Pati, que era la más chica, Nacho y yo, le bailábamos lo que él pedía. Y pues eran festivales especialmente para mi papá esos. Hasta la fecha, pues todavía está el teatrito ahí, que lo vemos y nos acordamos de todo, porque mi papá nos hacía de esas. Sí. ¿Y qué pasaba cuando recurrían a ponerla, a bailar con su hermano? ¡Ay, no me gustaba! ¡No! A él tampoco. Siempre nos peleábamos. Ah, era como un castigo para nosotros, pero siempre nos tocó bailar juntos, porque pues éramos los más chicos. Y otra cosa que me tocaba a mí casi siempre era, el que iba llegando al folclórico, le tocaba bailar conmigo, porque yo era la más chiquilla, pues siempre fui la más chaparrita. Y ya crecían los plebes, y yo me iba quedando con los que iban llegando nuevos, con los chiquillos. Y todos iban pasando. Sí. Muy bien. Pero con el coraje que nos pusieran a bailar juntas. ¿Qué recuerdos tiene de las enseñanzas de su maestro? Ah, bueno, que fue una persona entrañable. No solo para mí, toda la gente que lo conoció, porque él murió muy joven, se enfermó y murió muy joven, pero él tenía un carisma increíble con toda la gente. En ese tiempo, estaba aquí en Culiacán, había una escuela de danza, formadora de maestros de danza, que en ese tiempo era una carrera técnica, era lo que había en ese tiempo. Y Rubén trabajaba ahí, mi hermana también. La directora de la escuela de danza era la maestra Livia, y ellos eran docentes ahí. Pues mucha gente lo conoció, mucha gente lo quiere, lo sigue recordando con mucho cariño, porque además fue una persona muy, muy querida, porque transmitía mucho cariño lo que hacía. Muy, muy... Una persona que te transmitía mucho amor por la danza, porque a él le apasionaba también lo que hacía. Aparte, siempre se dirigía con mucho respeto, con todos los bailarines, y eso, pues es una enseñanza, ¿no? Es una enseñanza para todos. Tengo los mejores recuerdos de mi maestro. Sí. Tres años después de estar en el grupo folclórico sinaloense, inicia su carrera como maestra, como tallerista. ¿Cómo es que está este paso? Porque en el 85, nosotros hicimos una gira, de hecho, a la ciudad de Monterrey. Estuvimos en la ciudad de Monterrey, y cuando regresamos, me acuerdo claramente que estábamos en Monterrey cuando nos tocó el terremoto del 85, en septiembre. Entonces, nosotros regresamos, y cuando regresamos, mi maestro se despidió de nosotros, porque se tenía que regresar a Wasabi, él era de Wasabi. Entonces, ya el maestro Santiago Ibarra y el maestro Gabriel Uriarte ya formaban parte del grupo. Yo pienso, ellos tenían base en el DIF, ellos trabajaban para el DIF, pero para esa gira que hicimos en Monterrey, ellos ya se estaban integrando, porque, pues el maestro Rubén iba a dejar el grupo. Entonces, era una oportunidad para el maestro Santiago quedarse con esa agrupación, porque él ya era una persona basificada en el DIF. Entonces, se despidió mi maestro, y efectivamente, el maestro Santiago quedó acá, queda a cargo de la agrupación. Él como director, y el maestro Gabriel Uriarte como coreógrafo. Y entonces, al poquito tiempo, al dos, tres meses, pues les piden que seleccionan a una persona de los que ya estaban ahí, que de los que ya integraban al grupo, para que auxiliara. Entonces, él, este me pide a mí, que yo sea quien les, que trabaje con ellos en la parte del equipo. Y desde ese tiempo, pues, fuimos un equipo de tres personas, el maestro Santiago, que era el director, el maestro Gabriel, que fue coreógrafo por 14 años, y, pues, tu servidora como auxiliar. Entonces, trabajé, empecé a trabajar con el grupo folclórico, y con los talleres, desde ese tiempo. En los talleres de danza, van niños y niñas, desde los seis, siete años de edad, en adelante. Muy bien. Y, ¿qué aportación coreográfica dejó el maestro Rubén, que aún conserven, comenta la maestra Ángela Luna? Ah, claro. Él, este, en ese tiempo, en Sinaloa había como, se conocía más el trabajo de Flor de Amapa, y otras coreografías que tenía la maestra Socorro Sánchez, y la maestra Socorro Cisneros, una de Mazatlán, y una de Los Mochis. Y en Culiacán, la que tenía esos repertorios, también de bailes mestizos, era la maestra Lidia. Entonces, lo que más se conocía, era lo de Flor de Amapa. El maestro Rubén, hizo una, una creación, un trabajo de investigación, de la, de Sinaloa Mestizo, también, y hizo una coreografía, un montaje que le llamó, Bautizo en Sinaloa. Entonces, es la, la fiesta de Bautizo, pues está enfocada, o está, inspirada, en la parte norte del estado, en Guasave, de donde era él, y pues de lo que él veía, y todo con su familia. Entonces, él creó, la fiesta de Bautizo, que hasta la fecha, pues es una coreografía, que, que tiene la compañía. Ya tiene rato que no la bailamos, porque está en otro programa, que tenemos de Sinaloa, pero, pero pues es un trabajo, que él heredó, para nosotros. Además que es el estilo que nosotros todavía seguimos conservando, desde ese tiempo. ¿Qué aporte, qué es lo que cree que haya visto el maestro, para poder elegirla a usted, como maestra de los talleres? Siendo una muchachita de 17 años. Ay, no sé. Pues yo creo, es que, me aprendía todo. Tenía muy buena memoria, tenía muy buenas pisadas, y, yo creo que básicamente eso, era como muy técnica. Entonces, yo creo que eso. ¿Cómo se vive siendo bailarina, del grupo folclórico zinaloense, en ese momento, y siendo maestra? Ahora, no solamente tenía que preocuparse por bailar, sino también, estaba, al pendiente, de que las cosas funcionaran, de alguna manera. ¿Cómo se vive, este momento, y cuánto dura? Pues fíjate que, en ese tiempo, cuando era bailarina, y era maestra a la vez, pues no era tanto, no me preocupaba tanto, lo que sucedía, a mi alrededor, como que me preocupaba más, por, hacer lo que me correspondía hacer, en el escenario. Pero, siempre fue como un, como un compromiso, más fuerte, porque mis, mis alumnas, pues eran mis compañeras también. Entonces, muchas de las cosas, que yo corregía, pues las tenía que hacer yo también. Entonces, era como, como siempre había otra persona, al frente, no era yo, sino que, yo solamente era una auxiliar. Entonces, no me preocupaba tanto, por esa parte, sino más, me preocupaba, por sacar mi trabajo, y a la hora que a mí, me tocaba trabajar con ellos, pues, limpiar, y acomodar, todo lo que tendría que hacer. Pero, como no era coreógrafo, para yo. Entonces, más limpiaba como pisadas, como secuencias, como, toda esa parte, ¿no? Entonces, ya la parte de la coreografía, pues la hacía otro maestro, y ahí yo, pues, ya estaba integrada en las coreografías. Así es. Ok. Entonces, estamos hablando de un proceso de secundaria a preparatoria. ¿Y cómo sigue su preparación profesional durante todo ese tiempo? Bueno, bueno, mira, yo, a la parte que salí de la secundaria, que estaba en la secundaria, hice la carrera técnica. Inicié en el sector del magisterio muy joven también, porque a los 19 años entré al magisterio. Entonces, ya entrando al servicio, en el magisterio, te estoy hablando que, en ese tiempo, todavía nos podían, o nos contrataban con la carrera técnica. Todavía no había licenciaturas, no había, este, todo lo que hay ahora para estudiar. Ya estando en el servicio, con el paso del tiempo, se empezaron a crear las licenciaturas ahí mismo, en Culiacán, y después las maestrías. Las maestrías tienen poco que se han estado, y los doctorados, que se han creado en la educación artística. Entonces, yo hice la carrera, la licenciatura de educación artística, ya estando en servicio. Y, y este, y ahorita estoy pensando, iba a iniciar la, la maestría en diciembre, pero como teníamos programada gira en, gira en agosto, dije, no, pues la voy a dejar ahí, ahí trunca, entonces me voy a esperar, al otro diciembre. Y ahí estoy esperando, pues la oportunidad, mejor oportunidad, para poder continuar con, con algunos otros estudios. Así es. Perfecto. Entonces, en 1986, ingresa a los talleres de, de la compañía fotórica sinaloense. Así es. De ahí, hasta que año continúa. Como parte del grupo, y bailarina, hasta el 2002. Ok. Que ya, que ya, que ya el maestro Santiago, deja, deja la agrupación, y este, y pues entro yo, como directora. Ok. ¿Y, y como tallerista? Todo ese tiempo, hasta la fecha. O sea, que en ese momento, usted sigue recibiendo, a esos jóvenes, o niños, que, se están formando, para ser parte, después de la compañía. Así es. Desde ese tiempo. O sea, en muchas ocasiones, usted es el primer contacto, con la danza, para esos niños. En todas las ocasiones. Yo atiendo a los niños, desde los seis años de edad. Curiosamente, y al contrario, de lo que normalmente sucede, ¿verdad? Cuando el director, está en una compañía, se dedica como al, al grupo titular. Y hay personas que, otros maestros, que se encargan, de los más chicos. Aquí yo no. Yo tengo, la responsabilidad, de trabajar con los talleres, y los talleres, inician desde los seis años, y ahí estoy yo, trabajando con ellos, desde, 1986, a la fecha. Ok. Bien. Entonces, usted baila, hasta el año, ¿Y en qué momento, es que, de ser tallerista, brinca, a ser la directora, de la ya compañía, Portuguesca Sinaloense, o usted crea, la compañía, Portuguesca Sinaloense? No, no, yo en la compañía, primero fui bailarina, después fui, maestra auxiliar, y después fui directora, digo, y ahora soy directora, pero la compañía, pues ya tenía su recorrido, ya tenía, sus programas, y todo, es que el maestro Santiago, deja la compañía, y a mí me invitan, para que yo, para que yo la dirija, pero yo, sí, pero lo que me refiero, es si usted ya toma, como la compañía, o a partir de usted, el grupo folclórico, se convierte en compañía, a partir de que yo la tomo, así es, a partir de que yo la tomo, porque yo inicio, en el 2002, 12, perdón, en el 2002, y en el 2003, la compañía, ya, ya festeja su 20 aniversario, entonces, en el 20 aniversario, ya, se le da la nominación, de compañía folclórica, Sinaro S, así es que, ¿cómo recuerda, ¿cómo recuerda, su entrada, ¿cómo recuerda, su entrada, a la dirección? Pues con muchas responsabilidades, muchos miedos, porque, porque siempre he estado acostumbrada, como a la parte, digamos, pedagógica, a la parte, de dar las, de dar clases, la parte formativa, y eso pues era una, y es una experiencia, muy diferente, porque, porque la parte de la logística, la parte de la, de tramitar, y la gestión, pues sería como, tenía que hacer otras cosas, que no hacía, y sí, fue un reto muy importante, porque además, cuando yo entré, pues ya tenía que, que armar todo un festival, de aniversario, entonces, desde un principio, me cobijé de gente, obviamente, que, que le gusta, que le ha gustado siempre, y que son muy profesionales, entonces, siempre, desde que, desde que, tengo la dirección, de la compañía, ha estado conmigo, el maestro, Yair Padilla, ha estado conmigo, el maestro, Abraham Padilla, y está, ha estado conmigo, el maestro, Alejandro Anzaldúa, que, que bueno, desde, desde muy chico, nos conocemos, porque todos han sido parte, del folclórico, y, y pues hemos trabajado, juntos a, a todo lo que se ha venido, pues, de compromiso, todo. ¿A qué se dedican, en la compañía, Alejandro, Abraham y Yair? Alejandro Saldúa, es el vestuarista, él se encarga, de todo el mantenimiento, y, y las condiciones, que el vestuario, esté en buenas condiciones, eh, Abraham es el, es el, este, el coordinador, todo lo que es la parte administrativa, la lleva él, el maestro, Yair, pues es el coreógrafo, y su servidora, pues la directora. Así es. ¿Cuál es el reto más importante, al que se enfrenta, Olimpia Chávez, y su equipo de trabajo, al asumir la dirección, de la compañía, por favor, y casinaluentes? Yo creo que, el reto más importante, es como, ir, dando, o dejando el sello, un sello, que sea muy particular, de nosotros, de nosotros, como equipo de trabajo. en la compañía, no es solamente, Olimpia Chávez, se está involucrada, mucha gente, o sea, ellos cuatro principalmente, ¿no? Pero, pero, creo que, básicamente, el reto es, cuando nosotros entramos, transformar, algunas cosas, que se tenían que transformar, cuestiones de vestuario, cuestiones de montajes, hacer que todo lo que ya tenía, lo que ya había, darle un sentido diferente, y un carácter diferente, que fuera como el sello propio, de nosotros. Porque la compañía, ya, 14, 15 años, funcionando, y entonces, obviamente, no, no estoy diciendo, que lo que había, no servía, al contrario, había un trabajo excelente, porque, porque, este, así lo habíamos estado haciendo, éramos un gran equipo también, pero bueno, nosotros, a partir de que yo entró, tendríamos que darle un sello diferente, a la compañía, y trabajar con eso, pues, si al inicio, sí nos costó, claro. Ese sello diferente, a lo mejor, es a lo que se refiere mucha gente, cuando hablan, a partir de ese cambio, como que el trabajo se convierte, mucho más fresco, como mucho más, de alguna manera, joven, actual, ¿no? Y yo creo que lo mejor, en resumidas, eso, eso, es como, lo que más fomenta la gente. Ah, muchas gracias. Me interesa mucho saber, en este primer reto, pues, entra, entra, en noviembre, del, del dos mil, doce, dos, doce, dos, y en enero del 2003, asumen la división, pero aparte le toca, año de aniversario, año de aniversario, y entonces, nosotros, el aniversario, cada cinco años, y, y a partir de ahí, ese era otro reto, que no era solamente, hacer un montaje, de un espectáculo, para aniversario, sino era, cinco días de festejo, en el cual, en el cual, teníamos que, que este, programar, otras cosas, que fueran, agradables, para el público, generar público, y acercar, a más gente, que conociera, el nuevo trabajo, de la compañía, entonces, pues fue un gran reto, pero lo logramos, y a partir de ahí, y, nos hemos festejado, cada cinco años, como lo hacemos, hemos hecho siempre, pero, con un festival, aparte del, aparte del, del, del espectáculo, de gala. Sentía, Olimpia Chávez, un peso, por la expectativa, que se crea, cuando hay un cambio, de director, se llegó a sentir, presionada. Sí, claro que sí, sí, porque, tienes que dejar, una huella diferente, ¿no? Tienes que ir, haciendo tu propio camino, siempre he estado, siempre había pertenecido, al grupo, siempre había bailado, en el grupo, pero ya estar al frente, te da la responsabilidad, de crear algo, y hacer algo, diferente también, entonces, trabajar, sin salirte, de lo que ya, de lo que ya conoces, estructuralmente, como un programa, pero sí darle un toque más, escénico, para que, para que se vea, como tú dices, más fresco, y más actual. Sí, como, comenta, sin que Amanda, que con la llegada, de la maestra Olimpia, en la dirección, se renovaron muchas cosas, desde vestuarios, hasta una mejor técnica. Gracias, amiga. Maestra, que no existía, oye, quiero decirte, que sin que Amanda, fue la primer Loreta, que hubo en el Folclórico, entonces, saludos a ella. Pues que, que honor, que honor que nos acompañe, sin que Amanda, saludos para ella, que no existía, antes de su ingreso, a la compañía, con su aplicación, ¿qué vemos hoy en la compañía, y decimos, esto es a partir de, el que es Trolli? Bueno, yo creo que, un trabajo más, organizado, técnicamente, yo creo que, me he preocupado, nos hemos preocupado, porque los chavos, sean como, bailarines más integrales, antes solamente, decíamos técnica de folclor, ahora no, ahora ellos tienen técnica, de contemporáneo, tienen técnica de zapateados, tienen técnica de faldeos, y, y eso te da, pues una visión diferente también, además, que, bueno, hoy por hoy, los maestros que han ido a hacer montajes, con ellos, pues también tienen como la experiencia, de otros maestros, que van y trabajan con ellos, y eso, pues te habla un panorama muy diferente, ¿no? De que hay otras formas de trabajar, y que te tienes que, que te tienes, y te debes de acoplar, a quien llegue a darte clases, entonces, y, y lo otro, es que tienes que estar al nivel, de la persona que viene a trabajar contigo, entonces, ¿qué logros tiene, la compañía folclorica, sinaloense, a partir de, de su dirección? yo creo que el primer logro, es el gusto, el gusto en el público, nosotros tenemos un público cautivo, muy, muy, este, claro, en el estado, la gente, le gusta el trabajo que hemos hecho, y yo creo que ese es uno de los principales, retos, y, y satisfacciones que tenemos, lo otro, gracias a Dios, y bendito Dios, pues, el reconocimiento de, de muchos grupos, y de muchos maestros, a nivel nacional, porque, el trabajo que hemos hecho, les ha gustado, ha gustado, y eso, pues, también es un, es un, este, reconocimiento que, que se hace a la compañía, de su trabajo, y que nosotros lo agradecemos en el alma, de que la gente, y que ustedes, como directores de otros grupos, les gusta el trabajo que nosotros hacemos, yo creo que, eso principalmente, sería como, como, que nos reconozcan, que hacemos un trabajo bonito, y que les gusta a otra gente, creo que es lo principal. ¿Cuántas giras internacionales? ¿Cuántas giras internacionales? La primera gira internacional, la hicimos en el 89, y yo creo que, a ver, fíjate que, no me lo digas, con el guión, jajaja, no, ¿cuántas giras internacionales? Yo lo tengo aquí, cinco, yo creo, como quince, dieciséis, ok, pero bajo tu dirección, ya conmigo, pues yo creo que, una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, como ocho, como ocho, ok, y además, este, destacando su participación en el festival, Internacional Cervantino. Sí, una gran experiencia, de verdad, una gran experiencia, está en el festival Cervantino, yo le digo, a mi amigo Roberto, porque, porque ellos tienen la fortuna de estar ahí, y, y de estar cada año, es un gran compromiso, y un gran reto, cuando nosotros estuvimos en el festival Cervantino, no sabes, la emoción, y lo que representa estar en ese escenario, tan grande, y tan majestuoso, porque, la gente efectivamente, desde la mañana, está haciendo cola, entonces, tú dices, Dios mío, que va a pasar en la tarde, porque toda esta gente, está haciendo cola, desde tempranísimo, entonces, es como un súper gran compromiso, hacer un buen trabajo, ahí no lo obliga, y, y gracias a Dios, me fue muy bien, me fue muy bien, y, este, pues, esperemos volver a ir pronto, y volver a vivir esa experiencia, sí. ¿Son parte del elenco, base del Festival Internacional, Vallarta Azteca, o por qué van tanto? Es que está comentando el maestro, Tony, que en Sinaloa, han impactado, digo, en el Vallarta Azteca, han impactado el grupo de Sinaloa, entonces, por eso, se comentó. Fíjate que, yo conocí a mi amigo Tony, en un festival, que hicimos a, a este, a Tabasco, con nuestra amiga, con nuestra amiga esta, ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre, ¿Norma? A Norma, la maestra Norma, perdón, amiguita, con la maestra Norma, y allá conocí a Tony, pero yo no sabía que Tony, también tenía, también organizado un festival, entonces, ya después, nos invitó, nos habló y todo, y dije, bueno, pues va, está aquí en Vallarta, no está tan lejos, pero ha sido como que, profe, y este año, no vamos a ir al Vallarta, este canal, profe, y este año, no, y así me pasó, no, pero ya tenemos, que hemos ido, yo creo que cuatro, ¿no? Cuatro festivales, que hemos ido al Vallarta, y la verdad que, bueno, agradecidísimos, porque siempre nos han atendido, muy bien, muy bien, la maestra Selena, y nuestro amigo Tony, excelentes anfitriones. Muy bien, ¿a qué maestros, admira Olimpia Chávez? Hablando de su trabajo escénico. Mira, ayer, te comentaba que el maestro, Jaime Guerrero, es uno de los maestros, que yo admiro muchísimo, pero creo que tengo muchos, tengo muchos maestros, a los que yo admiro, porque, sobre todo, por todo ese tiempo, que le han dedicado a la danza, por todo eso que han hecho, y todo eso que han formado, que han creado, y que han conservado, y se mantienen en el gusto, y se renuevan, eso, eso a mí me encanta, el maestro Jaime, el maestro Samarripa, mi amigo Roberto, que yo lo admiro, que yo lo admiro mismo, mis amigos, este, Luna Ramírez, a todos, que los quiero mucho, y pues a tanta y a tanta gente, que de verdad, sería como que, uno solo, pues no, no puedo decirte uno solo, pero sí a muchos, admiro a muchos maestros. ¿Cuántos programas tiene la compañía, folclórica Sinaloa? La compañía folclórica, tiene de antes, de que yo, tomara el grupo, ha de haber tenido, unos siete, ocho, ocho programas, diferentes, y ahora, de que yo tengo el grupo, para acá, creo que tenemos, otros siete, programas diferentes. ¿Cómo nace la idea, de crear el programa, de bailes, de diferentes, colégrafos destacados, de Sinaloa, y hacerles un homenaje, a través de, de este espectáculo? Bueno, mira, teníamos mucho tiempo, este, Yair y yo, platicando, y Abraham platicando, sobre la, sobre el, hacer algún montaje, o algún, un homenaje, a todos los maestros, que, fueron los pioneros, de la cansa, aquí en Sinaloa. Y, curiosamente, se dio el tiempo, de que, el Instituto Sinaloa de Cultura, hace cuatro años, cumplió cuarenta años, de haberse fundado. Entonces, fue como un gran, gran pretexto, digamos, para hacer ese programa, y reconocerle a los maestros, los cuarenta años, de cultura, que tiene el instituto, con los cuarenta, treinta años, que tienen ellos, con sus, con sus, con sus coreografías, y sus investigaciones. Nos quedaron, dos, tres ahí, que no logramos, no logramos, este, hacerlos, por la cuestión del tiempo, pero, pero, creo que, que a final de cuentas, todos los que, con los maestros, que trabajamos, pues, fue una gran experiencia, porque algunos de ellos, ya no, ya no, este, tienen grupos, pues, gente ya grande, y como que, volver otra vez, ellos a dar clase, ves, les, o sea, tener otra vez, esa experiencia, de trabajar con chavos, pues, fue maravilloso, la verdad, y para los bailarines, de igual forma, porque, pues, tienen la experiencia, de trabajar con gente, que creó los bailes, de hace muchísimos años atrás, entonces, la primera idea, obviamente, era, era, homenajearlos, homenajearlos, porque, pues, si nosotros no reconocemos, nuestras raíces, primeramente, pues, imagínate cómo, ¿no? Que es un ejemplo, también, para las siguientes generaciones. Claro. Me parece muy bien. Si bien, ustedes tienen este programa, que si no me equivoco, se llama Sinaloa, Tierra Fértil de Danzantes. Correcto. Que hace homenaje, a, los diferentes maestros de Sinaloa, o a la mayoría de ellos, ¿cuál considera que es la aportación, de su equipo de trabajo, para el folclor de Sinaloa? Nosotros, dentro de ese, de ese espectáculo, obviamente, no quisimos dejar fuera, trabajos que nosotros, hemos creado, e incluimos, después de que nosotros, estuvimos trabajando, muchos años, con, la fiesta de bautizo, creamos una coreografía, una coreografía, que denominamos, boda mestiza. En la boda mestiza, está, obviamente, inspirada, en la parte del bautizo, porque es como la, digamos, nace de esa misma idea, ¿no? El estilo y todo, nace de esa misma idea. Pero creamos otros bailes, otras secuencias, otras coreografías, y lo integramos, en un montaje que hicimos, de la boda mestiza. Eso es uno de los, de los, de los, repertorios que tenemos nosotros, incluidos ahí, en, en Tierra Fértil de Danza, y la otra coreografía, que se creó también, para ese, para ese espectáculo, fue lo de, lo de Sinaloa Costa, que es, bueno, lo tenemos también, y que ha, y que ha gustado, que ha gustado mucho, lo hemos denominado, Alegoría del Mar. Ok. En materia de trabajo, trabajando con los bailarines, ¿cuál considera, obviamente, es un trabajo completo, pero cuál considera, que sea como su especialidad, al enseñar, a bailarines, o a vivir bailarines? Yo creo que el faldeo. Yo, yo soy muy, este, me gusta que los faldeos, estén, bien hechos, que estén bien limpiecitos, y la parte técnica, yo creo que también, la parte de la ejecución. ¿Usted considera, que, estas aportaciones, de los dos programas, que mencionó, más, este trabajo técnico, y de faldeo, han permeado, en los grupos de Sinaloa, actualmente? Ah, sí, claro. Sí, sí, las nuevas generaciones, los grupos de danza, las nuevas generaciones, tienen mucho el estilo de nosotros, claro que sí. Yo los veo, este, bailar, y, y es muy característico, el estilo, sobre todo, del faldeo, y la postura del varón, del folclórico, claro que sí. Desde mi particular punto de vista, considero que, los trabajos, que he montado, de otros maestros, y que los maestros, también han ido a montar, cuando los baila, la compañía folclórica, sinaloense, sinaloense, casi como una adaptación, del maestro, porque también, cuando ustedes, lo interpretan, no pierde, la esencia del folclórico, sinaloense, aunque están bailando, el trabajo, de otro maestro, ¿no? el vestuario, la energía, la forma de interpretar, es muy característica, de la compañía folclórica, sinaloense. Y, y eso se lo digo como comentario, estoy muy impresionado, y quiero agradecer muchísimo, a toda la gente, que nos está viendo, porque lo han dejado, no han parado los corazones, este, tenemos una cantidad, de comentarios, como no la he entendido, en otra entrevista, que voy a tener que, empezarlos a leer, un poquito antes, y yo creo que voy a hacer, otras dos preguntas, y voy a leer, todos los comentarios, gracias a todos, a todos, este, se ve que, es muy querida la maestra, gracias. ¿Cómo está integrada, la compañía folclórica, sinaloense? Bueno, como ya te dije, está, vestuarista, coreógrafo, coordinador, tu servidora, y los bailarines, y nosotros, como somos una, agrupación, que pertenecemos, a gobierno, del estado, hay una dirección, dentro de este, organigrama, digamos, que es la dirección, de compañías, de la cual nosotros, dependemos, entonces, en esta dirección, de compañías, pues también, pertenecen, la orquesta sinfónica, teatro, teatro en la calle, danza joven, todas las otras, compañías, que son también, de gobierno, del estado, entonces, no somos autónomos, tenemos ahí, este, una dirección, de la cual, concedemos, y, y la que nos programa todo, lo que nosotros, tengamos que hacer, así es, ¿cuántos bailarines? Normalmente, manejamos, entre 45, y 50 bailarines, muy bien, y ahí nos vamos a quedar, con los bailarines, para poder darle paso, es que es impresionante, miren los corazones, no, no dejan de, de salir corazones, vamos a los saludos, saludos, mando saludos, Claudia, Emma, ay, amiga, saludos, Ricardo Cervantes, mi alumno, Ángel Luna, ay, amiguita, a esta, no sé si la vaya a conocer, Pati Chávez, ay, sí, este, Andrea, Rebe, R, V, M, Culiacán, es de Culiacán, Andrea, Andrea, este, Nan Chávez, mi hermana, Carito, del conjunto, Fultero y Correquipontano, de mi grupo, también, Montse Torres, del conjunto, Javier, Lop, Puzo, saludos, desde, PV, Puerto Vallarta, debe ser, Alex Barba, Ana y Polina, desde Monterrey, Cintia Amanda, comenta, esta entrevista ya era necesaria, una gran bailarina, una gran maestra, orgullo, Sinaloa. Ay, gracias, amiga. Qué padre, verdad, hasta se me puso la piel chinita. Ok, Nan Chávez, hermana de la maestra, bueno, lo que ya le comenté, si es cierto, mi papá, si no lavan la loza, no van a danzar. Sí. Este, Pati Chávez, lo que ya le comenté, mi papá nos ponía a organizar un festival en la casa, le pongo a la sala como un teatro, para que bailáramos con Vestor y toda la cosa. Todo es, armamos un festival completo, todos los hermanos, para que estuviera feliz. Andrea RVM, eres única con tus bellas pisadas, muy limpias. muchas gracias. Chaparro Gutiérrez, hasta la fecha sigue conservando esas cualidades y se suman aún más. Gracias. Claudia Ema comenta, Olimpia bailaba y era como si volara danza. Ay, gracias. Iris Neida, la mejor, Olimpia Chávez. Gracias, amiga. Arturo Ipka, dice que regresó en el 2007 de la gira como bailarina. Yo creo que era un comentario de lo que estábamos comentando en ese momento. Aide Belmar, saludos a mi querida maestra. Gracias. Saludos. Mika, la queremos mucho mis hermanas y yo. Ay, qué bonito ese comentario. Cintia Manta, Olimpia, lo que inspira su vida misma, lo lleva al escenario. Ay, gracias, amiga. Chico Beal, saludos desde Michoacán. Rafael Zamora, sin duda alguna, un buen equipo. Algo de que eres. Echando flores. ¿Qué tal vez? Chaparro Gutiérrez, qué buenas clases de técnica nos formó como bailarines, pero también nos formó, conscientes o inconscientemente como maestros de danza. Gracias, sí. Juan Antonio Salcedo, saludos al profe Toni, lo que ya habíamos comentado, que en el FESBA impactaron. Claro, amigo Musa. Tu amistad, Lobus, una gran experiencia formar parte de ese escenario en el Cervantino, acompañada de los tejones. Sí, estuvimos ahí juntos. Yair Padilla, está nerviosa mi amor, Musa. voy a hacer un examen, a ver si no lo repruebo. Anel Álvarez de Baja California, muy buena entrevista, muy interesante, mi admiración a su gran trayectoria y un orgullo como mujer. su colocación en el medio de la danza es usted un modelo e inspiración. Ah, gracias Anel, muchas gracias. Aire Belmar, gracias a usted y a Yair, aprendí a fallar y hasta el día de hoy es una enseñanza que sigo aplicando. Muy bien, eso es bueno. José Alfredo Solís, saludos desde Michoacán. Cintia, Amanda, estamos felices con la entrevista porque ella es la mejor y se lo merece. Yair Padilla, la más popu. Ivonne, Elizabeth, siempre feliz de verte, mi admiración y respeto para ti, tu equipo eres la mejor. Carla Tepe, una gran maestra y mujer, Gerardo Gochuy, mi maestra chula. Pava J.C., saludos de la pava. Carla Lora, Carla Lora, qué orgullo, prima, toda tu vida con el corazón en la danza. Mis primas, gracias primas. López Gil, saludos, sus alumnas, diez partidos en López. Saludos de sus, tus alumnas, Martínez López. Sí. Son tres. Este. Que están en el taller, las tres. Ok. Y a mí me gusta mucho hacer, de que son las tres hermanas y las tres van y bailan, dos hermanas y un hermano. Así he tenido como familias completas en los talleres. Sí, muy bien. Perfecto. Todo para todos. Yair Padilla pone, mi niña, mi coma. A ver, la mejor maestra del mundo, Yair Ramírez, chingona la Chávez. Ah, gracias. Yair. Mika, la más bella y mejor maestra, y con este comentario cerramos, a gustar, le mando un fuerte abrazo a la mejor maestra. Gracias por todos sus comentarios, gracias por todos los corazones que han mandado. Vamos a hacer una pausa, y vamos a continuar siguiendo hablando de los bailarines del folclórico, y pues con muchas cosas más que todavía hay mucha tela para cortar. Entonces, dos minutos más, estamos de regreso, estamos 62 personas, y esperamos tenerlos a todos de regreso en la siguiente trato. Aquí los esperamos. Gracias. Gracias. Bienvenidos a todos. Continuamos. Hola, quisimos, quise empezar con mi gusto. Sí, me encanta. Perfecto. Este, pues quiero agradecerle a Mariana Cárdenas, que ha estado muy atareada, acá, desde San Nicolás de los Garos, con todos sus mensajes, y con todos sus saludos, y es muy importante para nosotros que, pues nos ayuden con el, anecdotario, y con todos estos comentarios que aderezan, padrísimo, la entrevista, dicen Brian Jacobo, que ya quieren clase. Sí, mi niño ya quiere clase. Que qué guapísima, dice Everval. Ah, gracias. Muy bien. Muy bien, maestra. Entonces, bueno, continuamos con el trabajo, de la compañía sinaloense, y me gustaría saber, ¿qué características deben de tener los bailarines, para ser parte, de la compañía fórmula y cascina? Pues yo creo que principalmente, disponibilidad de tiempo, ¿no? Disponibilidad de tiempo, y, y lo otro que es, muy, muy importante, pues, compromiso, compromiso, porque, implica muchas responsabilidades, estar ahí, cumplir con todo lo que, lo que se requiere, y, y yo creo que, una actitud, una actitud de, de siempre, de siempre tener la visión esa de aprender, ¿sí? Creo que cuando pierdes, pierdes esa, esa característica, de la necesidad de aprender, pues, pierdes muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, eso sería lo principal. Obviamente, la técnica, y todo lo, con lo que ya, llegas, es, se añade, ¿no? al, a la persona, pero, creo que lo principal, puede ser muy buen ejecutante, puede ser, muy buen bailarín, pero si no tienes el tiempo, no tienes la disponibilidad, pues, no sirve de nada, ¿verdad? Y yo creo que es una, una necesidad, o un, un requerimiento, que todos los grupos, al final de cuentas, lo tenemos. Que tengamos disponibilidad de tiempo. ¿Quién me está diciendo? Porque yo estoy muy propia. Ahorita te lo voy a decir. Este, es que dice el maestro, Gail Padilla, que no es necesario el cuerpazo, para el carnaval, que allá en final lo hace antes. Sí, es necesario. Muy bien. Maestra, siguen, manden. Escojo a las bailarinas, me preguntan siempre, que si a las mujeres las escojo, ¿qué? Porque están bien bonitas. No, les digo que son las más feas. Ah, no, que no se hacen, me está corrigiendo el profe Gail, que ahí no te hacen, que allá nacen. Ya nacen. Muy bien. ¿Sigue nutriéndose la compañía folclórica sinaloense de los talleres? Sí, claro. Sí, sí, es la base. Los, los jóvenes que entran al taller, este, cuando ya tienen, digamos, el, el, la madurez, digamos, para poder entrar a la compañía, se integra. Claro que sí. Y es la, esa es la principal, la principal base. Aquí va todo el contexto del comentario pasado que te hizo parte. A ver. Comenta el maestro Juan Antonio Salcedo, o sea, cuando le pregunto yo, ¿qué necesita? Dice el maestro Juan Antonio Salcedo, cuerpazo para el carnaval, ¿no? Y entonces comenta Carolina, aquí comiendo lechuga para bailar carnaval, y entonces comenta el maestro Yair Padilla, que no se necesita eso, hacerse el cuerpazo, que las de Sinaloa, fija. Además, eso fue todo, toda la plática. Muy bien. Este, ¿qué por ciento de bailarines que bailan actualmente en la compañía forklírica sinaloense aprendieron a bailar en los talleres? Yo creo que un 95%, porque el otro 5% no son externos realmente, porque de alguna forma han sido alumnos del profe Yair en la secundaria o en el C-Betis. Cuando él trabajaba en el C-Betis y era maestra Nayeli, que ellos pues son hermanos. Entonces, de alguna forma ya tienen también como el antecedente, digamos, del estilo y la forma de trabajo de nosotros, que aunque no son formados propiamente en el taller, pero son como formados en la misma línea de trabajo de nosotros. Entonces, ¿qué tanto están diciendo? Ya me preocupé. Que hago yo mucho alboroto. ¿Cómo se trabaja con los bailarines de la compañía forklírica sinaloense? Trabajamos dos horas diarias, de lunes a viernes. Y ellos un día a la semana, dos días a la semana, tienen clase de técnica. Y los otros días, pues, se va variando la clase de técnica, la clase de faldeo, la coreografía. Y los compromisos, porque creo, este, la compañía tiene muchos compromisos que el mismo instituto va programando. Entonces, es muy raro, muy raro que en un mes no tengamos por lo menos cuatro o cinco presentaciones. Y entonces, como nos los programan normalmente los fines de semana, es raro que los fines de semana no tengamos presentaciones. Entonces, así vamos como acomodando, digamos, los horarios de manera de que nos dé tiempo, porque al final de cuentas, dos horas se cortan mucho a la hora del trabajo. Todos lo sabemos. Entonces, es como ir adecuando un poco los horarios con los compromisos que se van acercando. Entonces, así vamos trabajando con ellos. Tres preguntas. A ver. Primera. ¿Cómo es Olimpia como directora? ¿Cómo se define usted misma dirigente? Bien bonita. Creo que, creo que este, no soy tan explosiva. Me, me, me cuesta mucho trabajo como regañarlos fuerte. Sí, soy enérgica en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces creo que más de, de un regaño, más es como un consejo. de cómo hay que hacer las cosas para que salgan bien. Entonces, si distraemos la atención en otras cosas, entonces, el objetivo principal se pierde. Entonces, más que nada, siempre es como de, en esa forma. No me gusta tratarlos como no me gusta que me traten a mí. ¿Hay una ventaja al ser dos? Sí, claro. Sí, una ventaja y a la vez no, ¿no? Porque, pues los chamacos reciben regaños de dos gentes en lugar de una. Pero al final de cuentas, digamos, eh, son como, eh, una responsabilidad compartida. ¿Sí me entiendes? Entonces, a veces que, que yo no estoy dispuesta a, a algunas cosas, y, y Jair me dice, no, pero podemos hacerlo así, esa, si tenemos algo que nos ha funcionado siempre, a Jair a mí, yo creo que ha sido eso. que siempre nos escuchamos uno al otro. Entonces, no quiero decir que siempre estamos de acuerdo, pero siempre respetamos lo que uno piensa y lo que el otro piensa. Y otra cosa, que jamás hacemos, porque, desde un principio, eh, como que se fueron dando así las cosas, jamás discutimos, alegamos, o hacemos controversia, él y yo, delante de los bailarines. Jamás. Si en algo no estamos de acuerdo, lo platicamos él y yo. Y entonces, arreglamos cosas, y siempre sale lo mejor. O sea de uno, o sea del otro. Entonces, pero creo que esa mancuerna, así, nos ha funcionado, muchísimo, y muy bien. Y muy bien. Yair, Yair, Yair es una persona muy profesional, quienes lo conocen, saben que no, que no miento, al contrario, y sería deshonesto, no sé, falta de ética, ni de mi parte, no reconocer, que el trabajo que él hace con la compañía, es excepcional, es una persona sumamente rigurosa, con lo que hacen, disciplinado, y todo eso se lo transmite a los bailarines. Así es. Muy bien sabido. Un saludo para el maestro. Un saludo, mi amor. que nos está viendo. Mi amor, quiero que sepas, no, entonces mucha gente, piensa que somos esposos. Es que no se acabó uno y el otro, pero no, así nos hemos dicho toda la vida. Muy bien. ¿Cómo es Olimpia Chávez? Que también, dice el patrón de ir, también regaño, mi amor. Sí, regaño. ¿Y cómo es Olimpia Chávez cuando no es directora, pero cuando tienen que venir las bailarinas, que son tus amigas, con las que se junta el cafecito, y ahora les toca dirigirla? Ay, pues es que, ya no dirijo a mis compañeras, ex compañeras, nada más cuando, este, tenemos algún aniversario, ¿no? Entonces, casi regresan a clase cada cinco años, pero, tenemos un grupo de amigas que hasta la fecha de hace mucho tiempo, pues ya te has de imaginar cómo somos las sinaloenses, es pura risa, pura carcajada, recordar anécdotas, y pues muchas cosas. Y entonces, cuando, cuando son alumnas, sí se batalla un poquito, porque, pues se tiene que volver a como disciplinar, La gente, y cuesta más trabajo, como retomar esa parte, de que ahora estás en clase, y tienes que, que disciplinarte, pero ahora, con la experiencia que tuvimos, ahora en el último aniversario, que estuvieron bailarinas, de la segunda generación, yo creo, del folclórico, pues no, muy bien, tuvimos muy bonitos resultados, a pesar de que bailaron repertorio que no habían bailado ellas, que no les tocó bailar, entonces, pues les gustó mucho, les montamos a, este, Alegoría del Mar, por cierto, y estaban encantadísimas con el repertorio, y lo bailaron fabuloso además, muy bien, y la tercera pregunta, de eso es, hay una responsabilidad, de ser parte, del trío de las chaves, tres maestras de lanza, tres maestras exitosas, tres maestras con calidad, entonces, como, como maestra, en llevar el apellido, hay una responsabilidad con eso, si hay una responsabilidad, porque desde un inicio, te estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo, mi hermana, trabajó muchos años en Abolato, y, y todo el mundo reconocía su trabajo, mi hermana, siempre que estuvo trabajando en la docencia, ella, trabajos muy bonitos, trabajos muy limpios, y tuvo siempre el reconocimiento de la gente en Abolato, tiene tiempo ya que se jubiló, todavía la gente la, la sigue recordando, como, como la mejor maestra que ha tenido en Abolato, y, y este, y pues sí, sí, es una responsabilidad, porque además, nunca me ha pesado mi, mi apellido, porque hemos hecho cosas muy padres, siempre, pero, pero sí la responsabilidad de hacer siempre cosas mejores, claro que sí, 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 eso sí, y llega a casa, por ejemplo, baila la compañía finaluense, en casa se comenta, Oli, pues, muy bonito lo que presentaste, o, aquí, por atención, se, se comenta, se, se, de alguna manera, se critica desde casa, los espectáculos de ustedes, claro, sí, nosotros, normalmente nos juntamos a comer, los fines de semana, y, y siempre la plática, siempre la plática, qué estás haciendo, qué estás creando, qué, qué vestuario van a usar, qué se van a poner, qué si los tocados, qué si todo, entonces, siempre están como, enterados de lo que, de lo que estamos haciendo en el folclórico, y, y cuando son las presentaciones, o las, los estrenos, pues, sí, si hay algo que no gusta, lo dicen, no se quedan calladitas, todo, todo queda muy clarito ahí, entonces, sí, sí hay esa, esa retroalimentación entre nosotras, siempre la ha habido, y nunca nos enojamos, y hasta el contrario, porque, yo también les digo a ellas, que me gusta, que no me gusta, y me escuchan, entonces, yo igual, ellas me dicen a mí, y yo también les escucho, entonces, es como un aprendizaje. ¿Cuántos sobrinos han bailado? Ocho sobrinos, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como seis, como seis, como seis de, no, siete, como siete de once, como cuatro, cuatro sobrinos nomás no han bailado, y es que somos, ¿qué les parece? cinco hermanos, pero, no somos una familia numerosa, ¿ves? Solo una de mis hermanas, tuvo cinco hijos, pero nosotros, la más grande, la Ana María, tuvo dos, mi hermano tuvo tres, y yo nada más tuve uno, entonces, no somos una familia tan numerosa, nada más una de ellas, tuvo muchos hijos. ¿Qué le falta hacer a la compañía Sinaloa? Yo creo que nos hace falta trabajar un poco más en la profesionalización, ¿no? De que realmente podamos funcionar como una compañía en todos los sentidos, en la parte, digamos, administrativa, y en la parte, logística, ¿no? La parte de la logística. Nosotros, hacemos, todo lo que podemos en cuanto a la parte técnica, y todo eso, y lo que es la proyección, producción, y todo. Pero creo que en esa parte, en la otra, en la parte de la logística, y todo eso, sí nos hace falta, y, y creo que, ahí hay que trabajar un poco más con, con la administración, el instituto, para, para lograr cosas, más cosas, pues, nunca, creo que, nunca vamos a tener un límite, siempre va a haber algo más, por lo cual tengamos que trabajar. Entonces, hemos, hemos, conseguido muchas cosas, como, como, esta compañía, pero creo que podemos conseguir más. Entonces, así está. Muy bien. ¿Qué tuvo que pasar durante su carrera artística, durante todo el proceso de su carrera artística, para que, hoy, por hoy, su nombre, ligado al de la compañía portuérica, sinaloense, sea referencia, en México, cuando hay que hablar del polo protestante? Ay, gracias. Gracias, es, es algo inmerecido todavía, pero, creo que ha sido muchos años de trabajo, principalmente, la constancia, la constancia, la dedicación, creo que son base para, para que podamos, para que podamos continuar en este trabajo. y agradezco, sinceramente, que, este, pues, que llegara a ser un referente, en mi estado, y en, y en, y fuera de mi estado, dentro del folclore de Sinaloa, creo que nos falta mucho todavía, por, por hacer, como te digo, mmm, el día que yo piense que ya lo sé todo, ese día voy a dejar de, de crecer, y me falta mucho para aprender, creo que, he conocido muchos maestros, muchísimos maestros, que, que como te dije antes, han sido como, mi inspiración, han sido como, un referente también para mí, y me encanta, yo poder serlo también para otros, porque, porque ha sido, lo que han logrado todos ellos, no les ha llegado por, por obra y gracia, ha sido por trabajo, por mucho trabajo, y lo que vamos, lo que vamos, cada uno de nosotros, también, añadiendo a lo que vamos conociendo, lo que vamos haciendo, pues también es, a base de trabajo, y creo que lo primero que debemos de reconocer, es eso, que para poder llegar a ser alguien, hay que trabajar, y mucho, mucho. ¿qué tan difícil es para una mujer, abrirse camino en la danza, en México, en un gremio, dominado mayormente, por los hombres? Pues no creo que sea, cuestión de género, en este punto, creo que las oportunidades, son igual para hombres y mujeres, pero, sí considero, que, para uno como mujer, por la misma, de uno como mujer, nos cuesta más, separarnos de la familia, tenemos mucho más apegos, que los hombres, entonces, creo que en ese, en ese punto, es donde se complica, un poco más, digamos que podamos, ver a más mujeres, como directoras, saliendo a giras, llevando a sus grupos, este, a investigaciones, a festividades, ¿por qué? porque a veces la familia, te, te retiene un poco, ¿no? Entonces, y los varones, ¿no? Los varones creo que son, tienen esa, esa, cualidad también, de despegarse, ser más despegados, y poder hacer las cosas, con mayor libertad, entonces, pero, pero, de, 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 de que tengamos, los mismos, yo creo que tenemos, las mismas habilidades, las mismas actitudes, y, y, y también tenemos todos, toda la oportunidad, de hacer y de crecer, a medida que queramos, y que, y, y que, podamos hacerlo, pues, sí, no, no siento que por ser mujer, esté limitada, pero sí veo muchos hombres, claro, si hay muchos más varones, directores de grupos, que mujeres. Entendemos la vida, de la bailarina y directora, apasionada, entregada a la danza, pero, ¿cómo es, eh, que teniendo estas características, primero de bailarina, maestra, y después, maestra y directora, se complementa, el trabajo de mamá? ¿Difícil? Ah, sí, sí es difícil, pero, cuando, cuando a tus hijos les gusta también, hacer lo que a ti te apasiona, todo, todo se va acomodando, de diferente forma, ¿no? eh, afortunadamente, a mi hijo le gustó bailar, y entonces, desde chico, anduvo conmigo, por ese punto, no tuve, como ese problema, pero, sí, la cuestión, por ejemplo, de tener que dejarlo, para ir a hacer otras cosas, sí, eh, en mi familia, mi familia, en mi familia, somos mi hijo y yo, entonces, eh, siempre hemos estado juntos, y para donde iba la mamá, iba el hijo, entonces, ya ahora, hoy por hoy, pues, ya él es un joven, que ya tiene dos, dos carreras, pues, ya, es una persona, como mucho más independiente, ya se puede valer por sí solo, y entonces, yo ya, ya entiendo, que puedo hacer otras cosas, que no hacía, que no podía hacer antes, ¿no? Entonces, eh, compaginar las dos cosas, hasta las tres cosas, porque llegó un momento, en que yo, era mamá, era papá, que lo sigo haciendo, mamá, papá, maestra de los talleres, eh, el trabajo, en la supervisión, porque soy asesor técnico pedagógico, en la supervisión de educación artística, en el magisterio, y, la compañía, entonces, compaginar todo eso, pues, si era bastante complicado, pero, pero cuando uno quiere, y ama lo que hace, todo se acomoda, yo creo, cuestión de organizarse. ¿qué consejo les daría, a las bailarinas, que en este momento, están teniendo una situación complicada, para continuar con su carrera de bailarinas, porque están esperando un bebé, y están como en esta duda, de, de decidir, educar, o bailar, o educar y bailar. Se pueden hacer las dos cosas, se puede educar, y se puede bailar, y yo soy una muestra. Yo estaba embarazada, y estaba trabajando, tuve a mi hijo, seguí trabajando, seguí bailando, y seguí creando a mi hijo. Y se puede hacer todo, cuando uno se organiza. Yo les digo a los chavos, no, es que ya no puedo venir, porque, es que voy a entrar a trabajar, pero, y, orgánízate. No, pero es que en la escuela, orgánízate. Todo es cuestión de que uno, se aprenda a organizar. Y la pareja, obviamente, tiene mucho que ver, ¿verdad? La pareja, que uno ha escogido, si te va a acompañar, en ese proceso, pues, qué padre, si no, pues, como dice mi amiga, ¿qué les mejor, es sola? ¿Qué? La clave. ¿Cuántas generaciones, de la compañía, bajo su gestión? Pues, yo creo que, a ver, Jerry, yo creo que unos cinco, seis. Más o menos. Ok. Sí. ¿Cuál es el logro, más grande, que considera, con sus alumnos actuales, y que ya no va a ir? Bueno, que algunos, a la fecha, están dentro de la docencia, eso, eso me, me llena de, de satisfacción, porque, porque quiere decir que, que les gustó, que realmente les gustó, y les apasionó esto de, de la danza. y si no es la danza, están en la docencia, y yo creo que la docencia, es una, es una carrera, una forma, un estilo de vida, no sé, para mí, la más bonita que hay, ¿no? Porque trabajar con, con otras personas, y mostrarles, y darle lo mejor de ti, eso no tiene precio. Entonces, moldear, moldear a las, a los niños, y a los jóvenes, es una, es una gran experiencia de vida. Entonces, si ellos han decidido, tomar ese camino, yo, estoy orgullosa. Y los que no también, pero muchos han, muchos han, este, ahora, hoy día, están en la docencia. Dice López Gil, que no nada más tiene un hijo, que tiene muchos, en los talleres, y en la compañía. Les dije, se ríen mucho, porque les digo, a ver, tuve muchos, pero uno, porque me dolió más, así que quítense. Maestra, Olimpia, Chávez piensa en el retiro, en algún momento, ¿qué tendría que pasar, para que Olimpia Chávez, dejara de hacer danza? Pues, algo que me impidiera, no bailar, o no estar, tendría que ser algo de eso, porque, y esperemos que no pase nunca. Esperemos que no, porque, este, no, la verdad que, no me veo haciendo otra cosa, no me veo haciendo otra cosa, he hecho todo esto, toda mi vida, y me apasiona, y no creo dejarlo. O sea, en la raya, como dices, ¿no? En la raya, posiblemente, eso pienso ahorita, este, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero, pero no, yo creo que no lo podría dejar. Sabes que, como, te contaba hace rato, que, normalmente, normalmente uno, cuando ya tiene una compañía, ya, un grupo ya, muy bien, cimentado, que tiene, que tiene ya, características propias, y todo, ya normalmente, no trabaja con niños, y a mí, trabajar con niños, no, sabes, lo que me encanta, me encanta trabajar con los niños, claro que no bebecitos, ¿verdad? Porque ya no tengo como la paciencia, pero, con los niños de siete, ocho años, a mí me encanta trabajar con ellas, no sabes, lo, la energía, que te dan, y, y lo bonito que es trabajar con ellos, a mí me gusta, nunca los he dejado, y, y no sé, cuánto tiempo va a pasar, ¿verdad? Pero, mientras pueda, lo voy a seguir haciendo. Así es. Si volqueara a ver su carrera, de fuera, eh, ¿qué cosas hubiera cambiado? Mmm, a mí en lo personal, en mí, yo creo que, me hubiera podido, hubiera querido haberme dado más tiempo, para, para poder tomar clases, con otros maestros. Yo eso no lo pude hacer. Y, por eso, hoy por hoy, me parece súper importante, que mis alumnos tengan clase con otros maestros. Que conozcan las técnicas, y que conozcan, cómo trabajan otros maestros también. Porque eso, son experiencias diferentes, y aprendizajes diferentes. Entonces, yo no tuve la oportunidad, de bailarina, como bailarina, de, tener experiencias en otros, con otros maestros. Eso creo que me faltó hacer, en parte. Y lo otro, de la reina, dígame. Y lo otro, creo que, que ha sido como, una base en mi vida, y yo siempre lo voy a, lo voy a decir, tengo muchísimos años, en el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza, y, y he conocido, a muchos, muchos grandes maestros ahí, a muchísimos. Y, hemos sido, grandes amigos, grandes hermanos, y, y de, y de verdad que eso, te da una forma diferente, de ver. ¿No? Ciertamente, todo lo que aprendes, en la parte teórica, es muy buena. No digo que no. Tiene todo, todo tiene su parte, su valor, un valor diferente. Pero, convivir, estar, en los pueblos, y donde, se hace el folclor, y con quienes los hacen, eso, no tiene precio, yo creo. Y, cada vez, te das cuenta que hay cosas, que no conoces. Es lo peor del caso. Nunca dejas de conocer. Una vez, de un modo, al siguiente año es de otro, y al siguiente año es de otro, y entonces, es una, es, es un cúmulo, de cosas, que vas aprendiendo, pero que a la vez dices, todo lo que me falta todavía, para aprender. Es maravilloso. De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo, dedica su pensamiento, para la compañía, folclórica sinaloense? Ay, no sé, mucho yo creo. Pues, a todos nos pasa. Nosotros salimos, llega el momento, y nadie me va a dejar mentir, porque a todos nos pasa. A ti te pasa también, estoy segura. Donde andas, dime si no andas buscando, qué comprar, para que se ponga el plebero. Así nosotros. Donde andamos, andamos buscando, qué si los aretes, qué si los collares, qué si los rebosos, qué si, y esta me gusta para esto, y esta me gusta para otro. Siempre estamos pensando. Estamos en la casa, y estoy pensando, qué es lo que vamos a hacer después, qué es lo que viene, cómo hay que organizar, qué es lo que, ¿por qué? Porque si no el tiempo te rebasa, tienes que ir, tienes que ir, este, generando más cosas, ¿no? Además que las generaciones ahora, también, son, son como más a prisa, ¿no? Y exigen más cosas. Ok. Ya casi para finalizar. Anécdota del mejor momento, de la mejor función, o no la mejor conocida, donde usted se haya sentido, más plena, en México, o en el extranjero. Muy contenta de su trabajo. En cualquier lugar. Una función, que a mí me ha dejado, marcada, emocionalmente, positivamente, hace como, qué te digo, seis, doce años, atrás, entra una administración a mi instituto, una administración nueva, y a mí me quieren sacar de la dirección de la compañía. Motivos diversos, ¿no? Entonces, yo no entendía por qué, yo no entendía por qué, por qué, siempre se había estado diciendo, hasta ese momento, que estábamos avanzando bien, pues yo no entendía por qué. Total, que pasamos unos meses muy amargos, muy amargos, en cuestión de, no teníamos, no teníamos trabajo, no teníamos, muchas cosas, se nos negaron muchas cosas. Entonces, llega fin de curso, llega fin de curso, y, y yo sin saber, yo estaba cumpliendo 25 años de, de, de trabajo, artístico, ahí en el ICIC. Yo no sé cómo se organizaron, yo no sé cómo le hicieron, porque yo no me di cuenta, de nada. Yo hice mi festival de fin de curso, y se organizaron ex bailarines, de no sé cuántas generaciones, y era un gentío, en el teatro, o sea, a reventar. Yo no sabía qué estaba pasando. Muy bien. Bueno, se van a ir uniendo poquito a poquito, después de la falla técnica. Cuéntenos qué pasó. Estuvo larguita la espera, te digo gracias, a los que están esperando, para continuar, y terminar la, la entrevista. Ok. Muy bien. Quiero agradecer al maestro, Yair Padilla. ¿Qué me está diciendo? No, porque estoy hablando con él por WhatsApp, me va a ayudar con las, con las, con las preguntas que hagan ahorita, porque Marielita Cárdenas, que me hizo favor de ayudarme, en las primeras partes, se retiró. Entonces, vamos, me va a ayudar ahorita el maestro, Yair, y quiero agradecerle muchísimo. Continuamos con esto, continuamos con esto maestra. Entonces, yo le comentaba, acerca de, una experiencia, una anécdota bonita, que me contara, y me estaba contando justo, de este, 25 años, frente a los talleres, y de servicio, y que sus alumnos, le prepararon algo muy bonito. Ah, sí, bueno, pues fue una experiencia muy padre, porque, se reunieron ex bailarines, de los talleres, y de la compañía, de hace muchísimo tiempo, y, hicieron dos o tres coreografías, diferentes, a qué hora se ensayaron, a qué hora se juntaron, no supe, no supe, a qué hora se prepararon, y a qué hora se hicieron todo, porque además, como estábamos con el ensayo, del espectáculo, salíamos muy tarde, entonces yo no sé, a qué hora se juntaban, y, y ensayaron, total, que el día de la, del festival, terminó el festival, de fin de curso, y, y empezó lo del homenaje, lo del reconocimiento, no, pues fue una cosa, hermosa, hermosa, porque, ex bailarines, embarazadas, con los hijos, bueno, de todo, ver un montón de gente, en el escenario, con la banda, cuando entra la banda, en el, en el teatro, no, era una cosa impresionante, entonces te digo, que fue como un parte de aguas, para que, todo fuera como que, tomando otra vez, su curso, y todo volviera a la normalidad, por eso, me queda, siempre como este, muy bonito recuerdo, y gran sabor de boca, porque, fue como un parte de aguas, para que todo volviera a la normalidad, y sobre todo, las muestras de cariño, de tanta gente, pues eso no lo pagas con nada, ¿verdad? Así es. ¿Qué consejos le daría, a las nuevas generaciones, de bailarines, y maestros, que, ya llevan tiempo en la danza, y, que también, están iniciando, en esta carrera? Bueno, yo creo que, principalmente, una cosa que es fundamental, yo creo que, no basta con, saber bailar, o sea, ser buen ejecutante, si vas a tener, a un grupo, y vas a hacerte responsable, de un grupo, y lo vas a dirigir, tienes que irte dotando, de otros, de otros elementos, de otros aprendizajes, que te complementen mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, no es solamente, que vas a mostrar, las habilidades, como bailarín, sino que vas a mostrar, también, tus habilidades, de cómo vas a llevar, tal o cual cosa, que tú quieres representar, al escenario, y que la gente, lo reciba. Entonces, poder transmitirle, al público, poner en el escenario, lo que tú quieres, y transmitir solo al público, conlleva otros aprendizajes, que, que, los debemos de ir adquiriendo. Entonces, eso es por un lado, y lo otro, creo que, que siempre valoran, el trabajo que hicieron, sus maestros con ellos. Nunca olviden, de dónde vienen, porque a medida, de que, de que, seamos agradecidos, y respetuosos, con las personas, que nos enseñaron, a nosotros, que nos dieron, sus aprendizajes, hacer la huella, que nosotros vamos a dejar, en nuestros alumnos. Eso es bien importante. Si tú, no sabes ser agradecido, con quien te enseñó, a bailar, difícilmente, tus maestros, van a ser agradecidos, contigo. Difícilmente. Entonces, pues, esas dos, esas dos cosas, creo que son, importantísimas, importantísimas, porque te hacen crecer, como persona, y te hacen crecer, como profesional. Así es. Bien, maestra. Con esta pregunta, terminamos de entrevista. Ah. A menos que haya, algún otro comentario, que usted quiera, decirle a la, a la gente, que no se está bien. Bueno, pues, agradecerles a todos, eh, que se hayan tomado, el tiempo, para estar, en esta entrevista. Agradecerte a ti, porque, bueno, porque, me tomaste en cuenta, para este bello, bello proyecto. Y, y decirles que, pues, no se cansen de bailar nunca, porque, el tiempo pasa, y es muy corto, la vida del bailarín, como bailarín, es muy corto. Entonces, mientras tengamos, tiempo, fuerza, energía, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con pasión. Eh, agradezco a todos, a todos, a todos, a mis alumnos, a mis amigos, a mis compañeros, y en especial a ti. Sobre todo a la vida. Que haya vida para hacerlo. Sí. Vamos a, a comentar, los últimos comentarios, y saludos, de, de las personas, que estuvieron, en la segunda parte, de la entrevista. Sí, que algo a costa. Dígame. Quiero agradecerles, también a todos, por su paciencia. Un poquito la espera, pero, pero les agradezco, en el alma, que estén aquí. Sí. Estamos entre amigos, estamos entre amigos, y yo creo que todos, nos comprenden, y también es algo, muy importante, que si alguien se perdió, la entrevista, por esta falla técnica, que sepa, que a partir del próximo viernes, va a estar, gracias al gran trabajo, de León Colón Ortega, productor del Conjunto Folclóico, Región Montano, va a estar disponible, la entrevista, en el canal, de YouTube, del Conjunto Folclóico, Región Montano, y a sus órdenes. Aprovecho para saludar, a toda la gente, que ha mandado mucho cariño, para la maestra, Olimpia, y ha sido impresionante, porque creo que, este tipo de comentarios, y este tipo de saludos, es la manera más fácil, de poder ver, cuando una persona, es querida, y dicen, que nadie es profeta, en su tierra, y yo creo, que usted lo está logrando, porque tantas muestras, de cariño, no son en balde, y me ha tenido muy impresionado, la cantidad de seguidores, y de personas, que le mandan mucha buena vibra, y mucho cariño. Un saludo a todos ellos. Muchas gracias a todos, por acompañarnos. Muchas gracias. Los quiero. Gerardo Agosta, de Laredo, de Nuevo Laredo, mi queridísima amiga, un fuerte abrazo, te amo. Gracias amigo. Cuando... ¿Cómo? Se están uniendo, apenas algunos, te digo. Perfecto. Y que se esté uniendo, adelante con sus comentarios. Juan Antonio Salcedo, justo cuando hablábamos, de que se ocupaba, para los bailarines, comentó, el buen paso, por el carnaval. Buen paso, carísimo. Carolina, comentó, aquí ando comiendo lechuga, para bailar carnaval. Claro, muy bien. Cintia Armanda, amiga, le tenemos, tenemos que agregar tela, los vestuarios, cuando nos inviten, a bailar carnaval. Rafael Zamora, lo bueno, es que cuando habrá presentación, lo bueno, es, cuando habrá presentación, y tenemos, ensayos con vestuario, o sea, como que lo bueno, de todo esto, es cuando regresen, cuando tengamos, cuando tengamos, cuando tengamos, varios, sí, Cudea Lara, es una reina, ay, saluditos, Eber, vale, que no sé bien quién es, pero como el tócrata de Tabasco, comenta que, de la Vale del Bafú, ok, ella comenta que, es usted bonita, y modesta, ay, gracias, LCP López, y The Queen, o sea, que usted es la reina, ay, gracias, Cintia Amanda, que con sus bailarines, usted exige solamente, lo que quiere ver en el centro, gracias, André RVM, que usted como directora, es excelente, tolerante, y muy buena, muchas gracias, Jair Padilla, respecto al comentario, de que nunca, comentan las cosas, delante de los alumnos, dice, nos encerramos en la oficina, así es, los tramos sucios, se la van en casa, Víctor Gabriel comenta, qué generaciones, son las que más recuerdan, ay, qué bárbaro, se pregunta, pues a todos, a todos los recuerdo, pero, es que, ya te he contado, que se pone el nombre, no, entonces, hay el grupo, de las, en el que estoy yo, obviamente, porque somos las más antiguas, y luego están las, y luego, están las, pichichis, y luego están, los, ruglas, y cuál es otro, plebe, yo no me acuerdo, hay, unas son las, pichichis, y otras son las, sin chichis, no, hombre, pero, creo que la generación, de las pichichis, que, es, es una generación de, de las chicas, que ahorita, digamos, son mamás, son mamás, ya, de, de, de niños, de niños, como de, tres, dos, tres años, digamos, ¿no? Para acá, entonces, esas chamacas, esas plenas, las tenía de alumnas, desde chiquititas, entonces, esas sí crecieron, conmigo desde chiquitas, y llegaron, al folclórico, cuando yo, ya era directora, entonces, a esas sí, me las llevé, me las traje, desde los talleres, y entraron al folclórico, y, curiosamente, ellas fueron a, a, o a la última gira, que hicimos en Europa, el 2010, y, se formó, un grupo tan sólido, entre ellas, que, entre ellas mismas, son comadres, entonces, siempre se están frecuentando, y es un grupo de, diez chavas, diez, doce chavas, que, bueno, ahorita ya son, profesionistas todas, con hijos y todo, entonces, creo que, esa es una bendición, que da, que da también la danza, tener amigos, y conservarlos, por muchos, muchos años, años, entonces, esa generación, de las pichiches, es una generación, muy, muy buena, las pichiches, pues, son las mujeres, pero los varones, que estaban en esa generación, también, era una generación, muy buena, y, los que están ahorita, creo que ya son otra generación, que, también, están, están, están despuntando, muy bien, y están haciendo muy buen trabajo, esta ya es otra generación, así es. Ok, comenta, Judea Lara, Dios los bendiga, siempre a los reyes de Sinaloa, maestra Olimpia, y maestro Yair. Sí. Jair Padilla, justo cuando hablábamos, de cuando regresaban, las otras generaciones, dice, siempre es un placer, recibir a la Jurassic, ¿ya ves? Sí, las Jurassic son fantásticas. Respecto al comentario, que hacía Amanda, sobre, tenían que, si algún día bailaban, otra vez, tienen que ir por Mastela, le comentó el maestro, Jair Padilla, que corriera, a la piscina, por Mastela, dice Cintia Amanda. Sí, que vaya por la piscina, por Mastela. Sí, es que ahora que bailaba, las faldas, pues sí les quedaron, pero las blusas no, entonces, se tuvieron que poner blusas, más viejitas, y estar enojadas. No, mi hijita les dije, yo tengo la culpa, se ponen. Entonces, se hubieron que poner las blusas, algunas, cambiarles el listón, y eso, pero, pero les quedaron bien. Sí. Patti Chávez, en la familia de las Chávez, ella es la alegoría de la familia, refiriéndose a usted. Gracias, hermana. Sí, soy la escandalosa. Y luego ponen, todas menos Anita, pero no entendí bien ese comentario. Ah, no sé. Aide Belmar, le falta, dar un espectáculo en Chávez. José Dima, saludos, Leonardo y Juárez, saludos, Cintia, Amanda, eso es Olimpia, siempre busca avanzar, y es por su calidad, en todo lo que hace. Muchas gracias, Anía. Claudia, Emma, solo te faltan talleres para las viejas, urge, de nueve a diez. Sí. Arce Gabriela, eres única hermana, mi padre orgulloso desde el cielo, más que hoy, es día de mi madre. Ah, muchas gracias. Es mi hermana, ya me lo dije, que dije que había parido cinco plebes. que por qué la ando balconeando, dice. Leonardo y Juárez, felicidades, amiga, gracias por todo el trabajo, de la difusión de la danza, y el baile folclórico. Gracias, gracias amigo, gracias. Compañía folclórica sinaloense, saludos a todos los que están conectados, y gracias por apoyar a nuestra directora. Muchas gracias. Víctor Gabriel, ah bueno, eso ya lo comentamos, a ver, me moví un poquito. Cuando comentó acerca de lo del marido, comentó el maestro Jair Padilla, por aquí pasó Ángel Eslona. Sí. Titlali Cárdenas, saludo profe, Cintia Amanda, una de las mayores satisfacciones, es cuando comprobamos, que nuestra mejor etapa vivida, fue durante nuestra estancia, en el GFS y CFS. Ajá, CFS es, el GFS es Grupo Folclórico Sinaloense. Sinaloense y compañía folclórica, Jair Padilla, todos. Ajá. Jair Padilla comentó todo el día, pero no sé por qué comentó eso, en ese momento. Cuando hablábamos que hacía muchas cosas en el día, comentó Arce Gabriela, tú siempre contra reloj, hermano. Sí, casi siempre. Nan Chávez, terminando un festival, y ya estamos armando el queso. Ya ves, esa es mi hermana. Cuando hacíamos referencia a las mejores experiencias en presentaciones, en Herbal comentó, acá en Tabasco, en el Esperanza I. Ah, claro. Cuando comentó de la sorpresa, que le hicieron el 25 aniversario, dijo el maestro Jair Padilla, somos muy buenos para organizar sorpresas. Sí, 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 cierto. Muy bueno. En Herbal, en Herbal, cuando estaba comentando, acerca de lo de la sorpresa, decía que quería llorar, y que le mandaba muchos abrazos, y todo el cariño. Ay, muchas gracias. Pati Chávez, eres la mejor hermana, te amo con todo el corazón. Carla, Lora, 80, ¿a qué edad aceptan a los niños en los talleres de folclórica? De los siete años en adelante, prima, ya puedes llevar a tu nene. Sí, sí. Ella misma, Carla Lora, en todas las escuelas públicas y privadas, debería de haber como materia de danza folclórica, para fomentar, desde los niños, el amor. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Y pues, básicamente, básicamente, este, eso, entre que, por ahí se nos fue el comentario, donde, donde, estuvieron comentando a sus hermanas, que una nada más había tenido uno, pero que la otra había tenido tantos por la otra, y luego otra dijo que ya le habían malconeado, que, que no leímos esos comentarios, pero que también estuvieron presentes. Y pues, agradecerle mucho, maestra, me gustaría que, que la gente supiera, cómo pueden encontrar a, a, a Aoripia Chávez para un montaje, o para un curso, o para alguna duda, o si se pusieran ustedes, este, sus redes, para que la gente pudiera estar en contacto con nosotros. Sí, entrevista, estamos a sus órdenes, desde el Instagram, del conjunto folclórico, regiomontano, sello.cr, la fanpage, conjunto folclórico, regiomontano, estamos a sus órdenes, el próximo martes, y jueves, tenemos entrevistas, la maestra, Orquídea, Giselle Figueroa, de Guerrero, y los maestros, y los maestros, Víctor Barriga y Florito Uraldez, del estado de Chihuahua. Gracias a todos, estos registros, y nos vemos, la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Ajá. Nos vemos. Gracias.